Una muy mala noticia para él y para la selección peruana. Se confirmó que Paolo Guerrero tiene dengue. Se queda sin Copa Libertadores por ahora, sin Paulistau. Y si Perú juega con Ecuador a fin de mayo, también se pierde el partido. Esperemos que se supere pronto. Quédense con Panorama como siempre los domingos por la noche. Hasta el próximo...